Así dice Jehová el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas El que saca carro y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados Esto es lo que dice el Señor no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva pronto, pronto, pronto saldrá a luz No lo conoceréis otra vez, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Amén, Amén Hay una frase en persa Sha mata Que es el rey fue matado o el rey fue atrapado Y de ahí viene el jaque mate ¿Cuántos han oído hablar de jaque mate? Amén Es pertenece a un juego que se llama ajedrez Que representa las guerras de la antigüedad Donde dos ejércitos se enfrentan Y utilizan sus fuerzas Pero también su astucia, su inteligencia En cada ejército como en aquel entonces está el rey y la reina Pero tienen armamento fuerte Torres Son bien importantes las torres en las guerras Tienen caballos Tienen alfiles Que representan elefantes Que se usaban en la guerra Y tienen peones El peón es el soldado que hace todo Pero es el soldado raso Y uno de estas Piezas del ajedrez tienen mayor valor Un alfil equivale como a tres peones Y la misión Atrapar al rey enemigo Y en ocasiones se exponen piezas Con el propósito de atraparlo De confundirlo Ponerle un señuelo, una trampa El profeta comienza a recordar Por palabra de Dios Las guerras del éxodo La liberación de Israel De la cautividad Como en un gran juego de ajedrez Donde Dios comienza anunciando Que va a liberar su pueblo Él empieza a dar sus jugadas Y para ahora las suyas Oprimiendo al pueblo Y duplicando el trabajo Lo que me gusta es que Dios Anuncia la victoria Antes de la victoria Y si ustedes estudian un poco El ajedrez Un excelente ajedrecista Puede anunciar 15 jugadas Antes ya la victoria final Ya el mate final Así es el Dios del cielo Él te va a anunciar Mate a Satanás Y lo que ha hecho contra ti Aleluya En esa batalla Israel sale libre Y están debilitados los egipcios Que han perdido el ganado Han perdido su primogénito Han perdido sus cultivos Están airados Cuando uno juega ajedrez Y le matan al rey Le quitan una torre Uno sufre Y de pronto hace Dios una jugada Que parece una equivocación Militarmente hablando Era una equivocación Sacar al pueblo Y llevarlos frente al mar Porque no tenían a donde ir Y faraón lo ve Como una jugada equivocada De Moisés O una jugada equivocada De Dios Y dice están encerrados Entre el mar y el desierto Egipto vamos a recuperar Estos esclavos Y lanza todo su armamento Su ejército Sus caballos Sus guinetes Sus carros Todos para destruir A Israel Y cuando ya creen Que lo van a lograr Dios tiene siempre Su última jugada Abre el mar en dos Pasa la nación en seco Y cierra el mar Y destruye los egipcios Han que mate A Faraón Han que mate A todos sus opresores En un solo día Aleluya El rey está atrapado El rey está atrapado Aleluya Yo me imagino a Faraón Cuando el mar se cierra Con toda su furia Y ve sus ejércitos destruidos Y él a punto de morir Y en la cima al otro lado Un anciano de 80 años Con una vara Y él puede decir Dios me derrotó Con un peor Dios me derrotó Con un peor Y eso es lo que Dios hace De lo vil Del mundo Y lo despreciado Levantará a Dios Para avergonzar A los sabios Aleluya Aleluya Dios usa estrategias de guerra Josué en la conquista No pudo derrotar a los de Jai Dos veces los sacaron corriendo Y clamaron a Dios Y Dios les dio la respuesta Y les dijo Pongan emboscadas Acérquense a la ciudad Cuando salgan los de Jai Para atacarlos Ustedes huyan Y ellos creerán Que es como antes Que los están venciendo Y cuando salieron huyendo Los de Jai Dijeron otra vez Los israelitas huyen Y se botaron todos Y dejaron la ciudad descubierta Y vinieron Los que estaban En la emboscada Quemaron la ciudad Cuando los de Jai Se dieron cuenta Tenían la ciudad quemada Un ejército a sus espaldas Un ejército de frente Y fueron aplastados Dios es el mejor Ajedrecista del mundo Él sabe Cómo ganar tus guerras Él sabe Cómo darte victoria En todas tus batallas Esto no es con ejército Ni con fuerza Es con su espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Esto no es con ejército Ni con fuerza Es con su espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Aleluya Lo que quiero decirles Es que estamos En un campo De batalla Real Cuando la enfermedad Golpea tu vida No es un juego Es una batalla real Cuando el hogar Está a punto De ser destruido No es un juego No es un juego He visto llorando Las mujeres He visto llorando Los niños He visto llorando Los hombres Como si fueran niños Viniendo aquí a la iglesia Pidiendo Pidiéndonos oración Porque su hogar Está destruido Cuando estás endeudado Y no tienes Cómo salir Eres prisionero De la deuda Cuando en tu vida Laboral Tienes problemas Que no sabes Cómo superarlos O cuando hay Un problema legal O una difamación Y te sientes Atrapado Sin salida Hoy la palabra De Dios Es para ti Otra vez Abriré camino Donde no lo hay Otra vez Haré A que Mate A Satanás Y sus maquinaciones Veníamos Hacia el servicio Le decía Pati Antes Nadie nos aborrecía Todo el mundo Nos quería Mandar a personas Normales Bueno siempre Seremos las mismas Normales Pero una vez El Señor Comienza a hacer Una obra tremenda Uno dice ¿Por qué? ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué nos aborrece? No les hemos hecho Ningún daño Bueno el diablo Obra Odia A sus A Dios Y a sus siervos Pero lo que más Me gusta Es que cada ataque Que el diablo Hace contra nosotros Se le devuelve Contra él Y termina En una tremenda Victoria para nosotros Siempre Aleluya Prepárense Porque él Va a hacer algo Él va a cambiar Las leyes Y van a ser A tu favor Y voy a decirles Que Dios Va a cambiar Las leyes Porque Nabucodonosor Subió al reino Y le adularon El ego Y entonces Él hizo Una imagen De 20 metros De altura De oro puro Y ordenó Un decreto En un imperio Mundial No lo mueve Nadie Ni el mismo Que lo hizo Y ordenó Que en todo Su imperio Se adorara Esa imagen Y tres jóvenes No lo hicieron Jóvenes cautivos Del pueblo De Judá No lo hicieron Sadrach Mesad Y Abednego Y fueron llevados A un horno De fuego Y metidos Con furia En ese horno Pero cuando Cayeron en el horno Se pusieron De pie Y ya no tenían Ataduras Y el fuego No les dañaba Y Faraón Vio Que caminaban Sueltos En medio Del horno Y al Hijo De Dios Caminando Detrás De ellos Él era Su protección Cuando Faraón Vio Perdón Cuando Nabucodonosor Vio esto Vio esto Los llamó Fuera Y todo el mundo Les miraba Con asombro Y dijo Decreto Hay un cambio De decreto Que todo Pueblo Nación O lengua Que diga Blasfemia Contra el Dios De ellos Sea descuartizado Y su casa Convertida El muladar Hay un cambio De decreto El diablo Puede levantar Un decreto Muy grande Pero Dios Puede cambiarlo A nuestro favor Aleluya Aleluya Íbamos para el parque Ayudamiento al parque Ya días antes Y pusieron un ministro De comunicaciones O Mintic Que el gobierno Y él apenas sube Dice que el canal uno Porque el canal donde tenemos El programa nacional Es el que tiene Mayor alcance En el país A veces uno piensa Que son esos dos canales Comerciales Los que todo el mundo Está viendo Pero ellos no cubren Sino las ciudades Principales Y las intermedias Pero el canal uno El cien por ciento De Colombia Ahí estamos nosotros En televisión Y el decreto Del ministro O la orden del ministro Es saquen Los pastores De la Televisión Y nos sacaron Ese fue el regalo De navidad Que Satanás Me envió Que ya Me quitaron El programa Entonces yo hice Ese mismo día Una carta Al presidente Con un título Una mano negra Contra el cristianismo En este gobierno En este gobierno Y se lo pusieron En el escritorio Y este presidente Es temeroso De Dios Es el presidente De ese momento Cuando yo el vio esto Cuando yo el vio esto Navidad Llamó el 25 de diciembre Al ministro Y le dijo Mañana Le resuelve el problema Al pastor Ricardo Y al otro día Estaba Se llamaba No se llama Enravisión Tiene otro nombre El ministerio De comunicación Bueno Toda la La pesada Por decirla Los más grandes De la comunicación Con los operadores En una reunión 26 de diciembre Por De 7 a 11 De la mañana Discutiendo Cómo lo iban a hacer Porque querían sacarnos Ya nos habían sacado Y entonces dijeron Pastor Tenemos la orden Del presidente ¿Qué podemos hacer? Yo le dije Ustedes me quitaron Media hora Yo necesito Una hora De televisión Y les tocó Darnos Una hora Porque cuando El diablo Viene con un ataque El Dios del cielo Sabe hacer remate En la puerta En la misma puerta De nuestra casa Aleluya Aleluya Él muda Los tiempos Los judíos Estaban 70 años En el cautiverio En Babilonia Y su vecino Y su primer edicto Es que todos Los judíos Que quieran Regresar a su país Que vayan Y que construyan El templo Para el Dios De Israel Y que oren Por el Rey De De todo ese imperio Y ofrenda Les dio Mis hermanos Viene un cambio De tiempos También Dios va a hacer algo Él va a confundir La ciencia Y la sabiduría De los hombres Me gustó una palabra Que me dio La doctora Neila Diciendo Diciendo Dios se burla De la ciencia Ella es una científica Pero ha visto Cosas tan gloriosas En el Señor Que dicen Dios se ríe De la ciencia Cuando está muerta La niña De Jairo Todos dicen No molesten Más al maestro La niña murió Cuando Jesús Viene a la casa De Jairo Todos estaban Llorando Ya vestidos De luto Ya tenían Contratadas Las lloronas Y Jesús dijo No está muerto Sino que vive Y sale la niña Como de 12 años Caminando Completamente sana Él se burla De la ciencia Ellos dicen Que está muerto Pero Jesús Dice que está vivo Amén ¡Liluia! Otra vez Me reiré De la sabiduría De los hombres Otra vez Mudaré Los tiempos Otra vez Cambiaré Las leyes Otra vez Abriré Camino Otra vez Le haré Un mate A Satanás Otra vez Lo hará Otra vez Eso es El ajedrez Del cielo Es el ajedrez Del cielo Dios quiere hacerlo Otra vez Me da risa Porque mi nieta Noa Le encanta El ajedrez Y entonces Juega con los grandes Con los tíos Y ella les gana Y ellos no Otra vez Espera y a ver Y vuelve y les gana Y otra vez Y eso es lo que hace Dios El diablo intenta E intenta E intenta E intenta Pero otra vez El Señor Le da victoria Aleluya Aleluya Te ruego Señor En esta mañana Por el que se está enfrentando Una batalla Como la de El éxodo Señor Que al frente Tiene un mar Imposible De atravesar Y a sus espaldas Y a sus espaldas Su enemigo Para destruirle Señor Ruge Desde los cielos Ruge Mi Dios Desde los cielos Y abre Y abre camino Donde no lo hay Como me gustaría saber Que hay una iglesia valiente Que puede testificar Lo que van a vivir En los próximos días Que puede subir Al altar Y decir Yo estaba Frente a un mar De imposibles Y Dios Abrió camino Dios Le hizo Jaque mate A Satanás Padre yo te lo ruego En el nombre de Jesús Glorifica tu nombre Abriendo camino Y haciéndole mate A Satanás Sobre todo Nuestros asuntos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sabías que Al suscribirte A nuestro canal De YouTube Vas a recibir Todas las prédicas Más recientes Y poderosas Que van a bendecir tu vida Dale click A la opción De suscribirte Y activa las notificaciones Para que seas El primero En ver nuestro contenido